Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Un trabajo floral que me encanta hacer son las pulseras florales con flor natural. Se lleva mucho ahora en las bodas para dar a las amigas, las hermanas, las damas de honor... Pero también cuando haces una celebración un poco especial. Os voy a enseñar cómo yo las hago. Mira, tenemos bases ya preparadas. Estas son muy cómodas tanto para trabajarlas como para ponerlas. Se trata de esta, voy a decirle, cinta que viene enrollada y se adapta, ¿veis? A tu muñeca. Y con este rectángulo de plástico para que tú puedas aquí trabajar la composición floral que quieras hacer. Y este adaptador se va, pues eso, a adaptar a la muñeca más gruesa o menos de la persona que lo va a llevar. Entonces vamos a trabajar la primera así, que veréis lo fácil que es, pero lo elegantes que quedan. Yo esto lo compro en la floristería para trabajar, pero ¿qué pasa si no encontráis esta cinta? Pues tampoco hay que rayarse. Con una cinta, con pasamanos bonito, lo podemos solucionar. Eso os lo explico en nadita. Voy a coger una base que me pueda sujetar esta cinta. Aquí me la he puesto en un bote de conserva para que la pueda ver así abierta y calcular la dimensión que tengo que adornar para que luego luzca en una muñeca. Pegamento floral. Este sí es indispensable y ahora os buscaré dónde conseguirlo. Este que yo tengo es de la marca Oasis, que es un adhesivo preparado para flor natural. No daña el tallo y no la perjudica a la hora de incorporarla. Que sé que me vais a preguntar, yo no he probado con un adhesivo normal y corriente. Posiblemente lo podáis hacer igual, seguramente la duración de la flor será menor. No lo sé. Yo ahora os pondré un enlace en la descripción del vídeo para que podáis conseguir este adhesivo por internet. Vamos a empezar al lío. ¿Qué voy a hacer? En este cuadradito o rectángulo, mejor dicho, que hemos visto, que tiene como base, a mí siempre me gusta poner un fondo de hojas. En este caso he traído hojas de eucaliptus que huelen tan bien que me encantan. Entonces, ¿qué hacemos? Pues las pegamos. Vamos a poner una más grandita, otra más pequeña. Busco cara en vez, cuál me luce más. En este caso va a ser esta. Entonces, simplemente aplico un poquito de adhesivo en la hoja y lo voy a poner ahí en una esquinita. La otra hoja, así. Y voy a poner una tercera, pero así más chiquitita. Con eso tengo ya mi base. ¿Qué voy a seguir haciendo? Pues voy a seguir poniendo esta orquídea dendrobium. La voy a seguir pegando. La coloco tal que ahí. Voy a poner una bolita de Craspedia. Quito completamente el tallo. Le doy un poquito en la base de adhesivo floral. Y ahora aguanto un poquito con los dedos para que se adapte y no se suelte. Vamos a poner una puntita de Estatice en lila. Que lo vamos a poner aquí. Vamos a poner un poquitín de Paniculata. Tengo que quitarle un poquitín de tallo porque no la quiero tan larga. La ponemos ahí. Y un capullito de Dendrobium. Y terminamos con otra puntita de Estatice que nos remate las uniones. Puede ser de Estatice, puede ser de Paniculata, puede ser una hojita. Imaginación al poder. Lo que queráis. Esta hora la sostenemos así un poquito con los dedos para que no se nos mueva. Y ¿habéis visto qué rápido? ¿Habéis visto qué fácil? Nuestra pulsera ya está. Esta ya estaría. Solo tenemos que esperar a que se termine de secar. La vamos a dejar aquí. Pero ahora nos vamos a poner en la tesitura. No encuentro estos braceletes ya preparados para hacer una pulsera floral. Da igual. Encuentras en tu sedería más cercana una cinta. Vamos a coger un trozo de cinta. Que luego podamos atar a la muñeca. ¿Qué hacemos? Le buscamos una base. Y lo mismo. Empiezo a decorarla como mejor me parezca. Ya os he dicho. A mí me gusta siempre empezar con hojas. Pero no tiene por qué. Es que esto sí que es como a cada uno le apetezca. Lo pega sobre la cinta. Otra hojita en el otro lado. En vez de orquídea. Pues ahora vamos a poner una astromedia. Que me encanta esta flor. Tan delicada y tan fuerte a la vez. Vamos, vamos. No tiene rival. Un poquito de estatice. Que le levante ese color. Ojo, como me gustan estos detalles. Tan simples. Pero tan elegantes. Vamos a poner una dendrobium chiquitita. De vez en cuando sí que hay que apretar un poquito con los dedos. Para darle la forma que queremos que termine la pulsera. Y que la flor se quede sujeta donde queremos. Vamos a poner estas dos bolitas de hipericum. Con ese color rojo tan explosivo. Sujetamos un poquitín. Y seguimos tapando. Esos nuditos. Esos tallos. Con un poquito de estatice. Y ahora con un capullito de dendrobium. Ahora no tenemos más que sujetar un poquitín. Para que el pegamento se termine de secar. Y nos sujete la flor exactamente en la posición que queremos. Así que vamos a esperar un poquito. Y ahora os lo muestro terminado. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Esperabais que era mucho más difícil? Pues ya veis que no. Pero el resultado es fabuloso. Pues lo dicho. No había nada más que esperar. Esta ya se ha pegado. Y veis que preciosidad. Ahora aquí simplemente hay que ajustarlo. Pero quedan preciosas. Me da lo mismo. Así. Que así. Como queráis. Os muestro la otra. Así. Con la orquídea hacia adentro. Bueno chicos. Ya veis que sencillo. Cada vez que queráis agasajar a alguien. Solo necesitáis dos, tres variedades de flores bonitas. Con diferentes colores. Para poder hacer una composición así. Mirad que elegante queda. Y que sencillo es. Así que ya no tenéis excusa para no hacer un detalle. A ese alguien tan especial que hay en tu vida. Que sé que lo hay. Bueno. Hasta aquí todo por hoy. Me apetecía mucho. Hacer algún vídeo también de composición floral. Porque me encanta y me apasiona. Así que bueno. Aquí queda el tip de hoy. Espero que os guste. Espero que os atreváis a hacerlo. Regálame un like. Suscríbete a mi canal. ¿Todavía no lo has hecho? O visita mi blog. Nenavalente.com Nos vemos como siempre en los comentarios. Mientras tanto. Sed felices. Pasad muy muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.